que arroyo plebes aquí les traigo un vídeo para todos los principiantes les voy a enseñar cómo cambiar la banda del tiempo un honda acro 3.0 es de 6 cilindros ya muchos lo conocen así que si son principiantes pongan en pilas para que aprendan aquí fácil y rápido vámonos bueno y pues aquí lo tengo ya como pueden ver yo ya lo tengo desarmado aquí listo para quitar y el siguiente paso a hacer aquí una vez que lo tienen ya desarmado vamos a identificar el cilindro número uno y para los que no saben el cilindro número uno lo pueden encontrar que es la cabeza que está más adelante el cilindro que está más al frente del motor como pueden ver la distancia chéquense esto está atrás y el cilindro número uno es este y está un poco más al frente es 1 2 3 456 el orden de encendido así que tomen nota este es el cilindro número uno está más cerca la parte frontal del motor este está un poco más retirado 1 2 3 4 5 6 bueno y una vez empezando a quitarla cheques en este andado dale una llave dale buscan la medida correcta para que no lo vayan a agarrar quitan quitan la bobina y luego con un 5 octavos 5 octavos que está la bujía yo ya las tengo aquí afuera la bobina la bujía con cuidado y aquí lo que voy a hacer tal vez que ya lo conozcan ya lo sepan algo muy rústico voy a introducir un trapo ya quitando la bujía voy a introducir un trapo en el hoyo y le daré marcha hasta que bote el trapo eso significa que el pistón no está en punto muerto superior y ahí es donde lo ocupamos para poner a tiempo la banda así que meterle un trapo y pónganse en ahí buzos metale un trapo no una franela como ésta un trapo bien apretado más o menos ahí para darle marcha bueno plebes y como no hay ni un trapo le metí la franela y bien apretada y lo que quería comentar ahora lo siguiente paso es el carro no tiene que encender así que lo que yo voy a hacer rápidamente desconectarle todas las bobinas para evitar que el carro enciende y poder hacer este procedimiento pueden desconectar el sensor del ckp o lo que bueno si el sensor los inyectores las bobinas lo que queremos el que el carro no prenda para poder hacer la prueba así que una vez listo vamos a darle marcha bueno pues hay que darle marcha a plebona unos piquetillos leves para escuchar cuando volte el trapo ahí ya esté listo que no se pase ah no sé si se alcanzó a escuchar cómo salió botando el trapo ahí y watching cómo quedó pues no más les pura chiripa los que le habían cambiado la banda el tiempo antes lo marcaron y guayen cómo quedó aquí está la marca aquí está la marca que va al piquete ya ya quedó en punto muerto superior sin batallar así de rápido y watching aquí por abajo amigos en el cigüeñal y pueden ver las dos marcas ahí en el puro punto ahí el carro ya está en punto muerto superior ya está a tiempo sólo es cuestión de seguir quitando la banda ya y así de fácil bueno amigos pero si ustedes no les quedaron la marca ya lista esto es lo que tienen que hacer tienen que elegir el cigüeñal poner las marcas pero para eso les recomiendo que pongan un desarmador aquí adentro un pistón número uno un desarmador o una bayoneta que tope en el pistón giran el cigüeñal y checan en qué nivel está el pistón para que esté arriba en punto muerto superior y también que coincidan las marcas aquí y ahí abajo que se encuentran al puro punto es lo que tienen que hacer para acomodarnos y la cabeza en la parte trasera también tiene las marcas guayen tienen a punto ahí abajo una raya en la raya arriba al igual que aquí las rayas están derechas hacia arriba no la de a como está en la cabeza derecha así no se confundan y algo muy importante aquí pues cuando el pistón llega a punto muerto superior y ustedes lo giran van a sentir que cuando llega a punto muerto el pistón como que se va a dar el cigüeñal como que se barre se pone liviano a girando y si de repente siente que se va a poquillo es porque llega a punto hasta arriba y luego tiende a bajar en ese punto que el punto muerto superior van a sentir como que se pone ligero ahí van a saber que ya está puro punto pero tienen que llegar las marcas también las marcas tienen que quedar puro punto así que no se les pase estén pendientes esos detalles bueno plebes y ahí está el tensor de la banda el paso a seguir es quitar el tensor para poder sacar la banda obviamente ahí está respectivo tornillo 10 milímetros con cuidado vamos a quitarlo como pueden ver amigos sólo le quito un tornillo al tensor y lista la banda ya la pueden sacar miren facilito vámonos ricky bueno amigos una vez que está la banda prosigamos quitar la polea tensora que es 14 milímetros al igual que la polea loca esta 14 milímetros y así poder quitar la bomba del agua la bomba del agua son unos dados 10 milímetros también y que vamos a darle escuchen esto es muy importante escuchen lo que les voy a decir un árbol de levas estas dos los árboles de levas no los toquen no los giren nunca los giren ya que si esto se da vuelta puede pegar las válvulas adentro ya en los pistones se pueden doblar van a causar daños que no le van a gustar porque muy malo que destapar el motor así que nunca lo giren hay en algunos carros que cuando esto se gira las válvulas no topan el cilindro pero tienen que poner trucha tienen que investigar cuál carro es ese para que no les duerme el gallo o no los giren la verdad esto no los toquen ahí como están así van a poner la banda ocupan hacer nada más y que pongan en pila bueno pruebes una vez que aquí tanto a las poleas y los tornillos de la bomba el tiempo solo con un desarmador no más jalando la pura bomba con cuidado la hacen así que tire todo el agua y a tirar el antifreeze y a quitarla así nomás giren así listo mire guay simple pues aquí la tengo ya y no puedo creer que haya gente que no tenga sentimientos guay en lo que le hicieron a este carro como pueden ver pues aquí la tengo y a simple vista me doy cuenta que la bomba está nueva pienso yo que se la cambiaron junto con la banda del tiempo pero lo que hicieron estos patanes guay en se reutilizaron el empaque viejo está viento estaba bien duro como que tiene años pero lo reutilizaron y sólo le pusieron silicón pues se pasaron de lanza me tocó a mí la bomba está nueva pero el empaque bien pusieron el viejo con silicón y está tirando toda la orilla por toda la orilla está tirando así que qué opinan ustedes espero que recapaciten los mecánicos que andan haciendo esto que pongan las pilas de las cosas bien porque miren me tocó la de perder a mí nomás por estas cuachalotadas más de las pilas pues un vistazo ahí plebes ahí va la bomba hay que limpiar toda la orilla aprovechar y limpiar todo bien de una vez para que quede al 100 si pueden ver hasta el tubo ese traspasa hasta hasta la parte trasera del motor va por abajo el intake espero y no se le cura tirar a ese también hay más de tubo por el empaque pero no tire porque como que tú vamos a tener que tomar el intake también pero hay que limpiar todo eso así que vamos a darle pues aquí le tengo una muestra pues más o menos así se mira la banda ya puesta el cigüeñal la tensora por el local hombre el agua y una bomba de árboles de la bomba de los árboles en la polea de los árboles elevó aquí van a menos así se vería truchas y otra cosa que le quería decir es que utilicen marcas ustedes también tienen de poner marcas para que ven exactamente como la quitaron hasta si quieren contar los dientes también al momento de poner la nueva cuéntenlo aunque no tiene pierde ya con las marcas esto va a quedar donde debe quedar pero márquenla hagan sus propias marquen sus propios caminos propia forma de trabajar así que pongan trucha y pues así nomás quedó plebes esta fue la primera parte aquí aprendimos a desmontar todo paso a paso así que si no aprendieron con esto vuelvo a repasar si tienen dudas pues ahí háganmelo saber los comentarios o manden un mensaje y qué sé yo así que pongas a las pilas pongan trucha les traigo el otro vídeo donde lo vamos a armar todo otra vez hasta que enciende el carro al tiro así que pongan trucha y estamos